Las verdaderas razones por las que la Liga MX ya casi no contrata a brasileños, extrañamos a las figuras. La relación México-Brasil siempre ha sido una de mucha unión, desde el cariño que se profesó a las selecciones cariojas de los mundiales del 70 y del 86. También de esto se han reflejado múltiples futbolistas brasileños que han venido a triunfar a la Liga MX. Como es el goleador Caviño, el Tuca Ferretti luciendo como jugador y ahora como entrenador, Antonio Carlos Santos, la Pantera Donizete, hasta llegar a Ronaldinho y Tiago Volpi. Y sí, sin duda, podríamos hacer un top de los mejores brasileños que han venido al país, por la gran calidad de futbolistas de este país que han jugado en nuestra Liga MX. Pero ustedes mismos gambeteros se darán cuenta que los nombres en automático nos van a llevar al pasado, años atrás y alejarnos del presente. Pues es que es claro que poco a poco en México se ha dejado de traer futbolistas brasileños y cada vez son menos los que militan en la Liga. ¿Cuáles son las razones? Una muy importante es el aire de grandeza que ha tomado el brasilero. La Liga de Brasil se está convirtiendo en la más poderosa de todo el continente. Los clubes cada día presumen tener una mayor solvencia económica y por lo tanto son capaces de pagar suelos muy atractivos para que se mantengan los clubes nacionales. Esto los aleja de la Liga MX, pues pierde el atractivo del dinero, ya que es bien sabido que en México se le paga bien a los extranjeros y hay buenos contratos. Sin embargo, al tener la oportunidad de ganar mucho dinero en Brasil, mejor se quedan a competir en casa. Los números son fríos, gambeteros. En el torneo Guardianes 2021 solamente había 9 jugadores brasileños jugando en la Liga, una cifra muy alejada a lo que se vivía en otras épocas. Y aunque para el Grita México 2021 las cosas cambiaron y ahora hay 13 futbolistas brasileños, siguen siendo muy diferentes a los, por ejemplo, 40 argentinos que hay en la Liga. También hay que decirlo, en los últimos 5 años la constante fue que no había más de 10 cariocas jugando en la Liga MX. El exfutbolista brasileño Alto Andasilva, que militó en los Pumas, contó en una entrevista para el portal Mediotiempo, una razón más para la falta de sus compatriotas en la Liga MX. Y refirió que es simple, los brasileños son muy caros, están bien cotizados y de pronto el ir por un jugador de buen nivel que pueda ser un factor para marcar la diferencia, se aleja años luz de los presupuestos que hay en México para fichar. Otra razón por la que en la Liga MX ya no pueden contratar con mucha facilidad a los brasileños es que les resulta muy complicada la labor de convencimiento. Y es que aunque les lleguen al precio, otra cosa es que quieran venir. De pronto la Liga MX les resulta menos atractiva por el nivel de competencia internacional. Los clubes mexicanos ya no juegan ni Libertadores ni Sudamericana y esto no les gusta a los brasileños, que son unos competidores natos por naturaleza. Sobre todo hay una muy importante, por más que la Liga MX siga siendo próspera económicamente y competitiva en el medio, el sueño de un brasileño no es ir a México. Ellos siempre tienen la mira puesta de mirar a Europa. Esto le quita posibilidades a la Liga MX que para contratar a un brasileño tiene que voltear a ver equipos más pequeños o de la Liga B, o bien a los veteranos que ya no tienen esa ilusión. Pero eso es igual a un menor nivel y tampoco les convence del todo. Aunque hay que destacar que han existido casos excepcionales en los que jugadores brasileños han visto una oportunidad de quedarse en México, hacer carrera y cumplir su sueño de jugar para una selección nacional. Ahí tenemos el caso de Antonio Nelson Sina, que sí fue a jugar a un Mundial. Leandro Augusto también llegó a ser seleccionado nacional después de estar en varios clubes como Pumas y Cholos en el país. Además de un caso reciente como el de Doria de Santos, que busca la naturalización mexicana y no descarta jugar con el tricolor. Ellos vinieron a cumplir un sueño diferente y lo consiguieron gracias principalmente a su talento. Estamos hoy lejos de aquellos tiempos en los que hasta seleccionados nacionales hubo en México, como Tita o el propio Ronaldinho. También hay casos como el de Bebeto, que no les fue tan bien como se esperaba. Lo que es un hecho es que entre México y Brasil siempre habrá lazos estrechos. Y a ustedes gambeteros, ¿les gustaría ver más brasileños en la Liga MX?